A continuación le damos la bienvenida a Carlos Alberto Patiño, Director, Instituto de Estudios Urbanos, IEU, Universidad Nacional de Colombia. Lo invitamos a que suba al escenario. Buenos días. Yo realmente, igual que el vicerrector, estoy muy complacido por haber tenido la oportunidad de convocar a este foro sobre la Cuarta Revolución Industrial porque creo que es un tema urgente para Colombia, porque creo que no estamos teniendo debates de fondo. Y bueno, habría muchas, digamos, condiciones que deberíamos limitar o decir. Quiero arrancar con esto, en esta presentación, con un fenómeno que me es importante, en esta perspectiva que me es clave. Y es que el concepto de revolución tiene dos acepciones en general en las ciencias sociales. La revolución, entendida como revolución política, es una transferencia violenta de poderes y propiedades en nombre de una idea. La segunda acepción del concepto de revolución está asociada a un conjunto de cambios que modifican sustancialmente las tradiciones y las prácticas sociales. Y sobre este segundo concepto es que los historiadores, los sociólogos, los filósofos han hablado abiertamente de la idea de que hay una primera, una segunda o una tercera o una cuarta revolución industrial. El concepto de cuarta revolución industrial es un concepto bastante polémico, muy polémico y que permite una, que lleva a un cambio, digamos, sustancial frente a esta, digamos, condición de que entendemos por cuarta revolución industrial, esta vaina no pasa. Bien. Bien. Mientras que esto funciona. Hay una idea importante. En 2016, a mediados de año, dos profesores del MIT publicaron un libro que es la segunda era de las máquinas. Pero, digamos, lo que ellos tenían era una versión bastante tecnológica, muy interesante, se empezaba a vislumbrar un debate de fondo y el término de cuarta revolución industrial empezó a tomar de alguna forma una especie de, digamos, de asidero. Y a lo largo del último año, en todo el mundo, el término de cuarta revolución industrial ha empezado a moverse de forma mucho más directa y ha empezado a tener, digamos, un impacto fuerte. Se me enloqueció la cuarta revolución industrial. Bien. Ha empezado a tener, digamos, un impacto directo, importante en todo el contexto y sobre todo porque el término de cuarta revolución industrial fue acuñado y patrocinado por Klaus Schwab, el presidente del Foro Económico Mundial. Un poco más famoso y un poco más conocido que los profesores del MIT y esto le dio un respaldo sustancial para poner el término sobre la mesa. Dicho así, habría que empezar a decir algo que es fundamental y es que más allá de que definamos o no de una forma específica el concepto de cuarta revolución industrial, hay que tener claro que estamos hablando de un conjunto de cambios tecnológicos que, como lo decía el profesor Frankie, no empezaron ayer, no empezaron el año pasado, sino que han tenido un papel fundamental desde la Segunda Guerra Mundial. Incluso aquí habría que recordar todos los trabajos alrededor de la inteligencia británica que dieron lugar a la aparición del primer computador y lo que estaba armado sobre la inteligencia artificial. En este contexto, lo que está sucediendo hoy es la aparición de un conjunto de elementos que marcan, un conjunto de cambios tecnológicos que marcan el futuro. Pero no el futuro, el futuro de promesa. Y aquí hay que recordar un poco, el profesor Frankie nos traía 2001, Odisea del Espacio, algo muy importante para la generación que es adulta hoy. Y era el conjunto de promesas que la ciencia ficción nos hizo en los años 70, que hemos llegado 40 o 50 años después. Y gran parte de esas promesas no existen, pero existen otras distintas. Sin embargo, esta vez pareciera ser, y este es el gran debate entre historiadores contemporáneos, entre sociólogos, entre politólogos, entre los encargados del gobierno, y es que pareciera que hoy los cambios se avecinan de forma abrupta, acelerada e indetenible, con un elemento adicional que es que son ineludibles. Ineludibles quiere decir se está o no se está dentro de este conjunto de cambios. Y se está o no se está en una perspectiva que puede ser o una perspectiva catastrofista, de catástrofe, o una perspectiva optimista. Y en este sentido, hay cambios de fondo que son claves. Cambios de fondo que van a implicar elementos importantes, como por ejemplo, la transformación de una parte sustancial de las profesiones que conocemos y en las que nos formamos hoy en día. Gran parte de las profesiones que tenemos hoy no tienen futuro, no servirán, no tendrán empleo. Y esto ya trae un problema de fondo. ¿Cuáles son los sistemas educativos que tenemos? Pero te hará además una discusión política muy importante. Es suficiente la educación que brindemos alrededor de educación para el trabajo o hay que inventarse otro mecanismo de educación que vaya más allá. Y esto obviamente por un elemento fundamental, porque pareciera que el conjunto de las tecnologías contemporáneas apuntan a que la mayoría de los empleos contemporáneos estarán girando cada vez más sobre temas de creatividad e inteligencia social. Mucho más que trabajos de repetición o trabajos de esfuerzo permanente o muy profundos. Sin embargo, la pregunta es, ¿esto abarca todo el planeta? ¿Esto cambia todo el planeta en serio? ¿O esto genera, digamos, qué tipo de cambios y hacia dónde podrían empezar ir estos cambios? Hay un elemento importantísimo en todo esto, y es lo que podríamos denominar el suministro mundial estimado de robots. Los robots son quizás una de las piezas más visibles, incluso más visibles que la inteligencia artificial para el grueso de la sociedad. Uno de los elementos más importantes es que en la última década el incremento, la aparición de los robots en la producción industrial se ha vuelto casi indetenible y ha implicado, digamos, una aparición importante. Industrias como la automotriz o la electrónica o la metalmecánica o la química han experimentado una aparición de los robots de forma muy acelerada y muy profunda. En todo este, digamos, contexto de asuntos, aparece uno de los cambios más importantes, y quiero insistir, Oxford ya lo planteaba, la Universidad de Oxford, en 2003 en un estudio que planteaba que 700 tipos de trabajos de los que existían en Estados Unidos y luego cuando se hace la analogía o la comparación con lo que aparecía en Europa o en otras partes del mundo, muchos de estos empleos tendían a desaparecer. Pero esto se vuelve, digamos, más emocionante o interesante. Cuando miramos un elemento que resulta ser clave en todo esto y es como The Economist lo ha venido planteando, ahora la viceministra traía a Daniel Yorker, pero The Economist ha venido planteando un elemento que es muy interesante, el papel de los robots en las líneas de trabajo, el impacto real y directo de hoy de esos robots, pero cuál será el impacto a futuro y cómo se irá, digamos, teniendo un papel clave. Sobre todo en un asunto que resulta ser importantísimo, que son los robots con aplicaciones militares o aplicaciones de vigilancia. Y obviamente The Economist planteaba un debate desde el año pasado a hoy que era el papel de los robots asesinos, combinados con inteligencia artificial, en el sentido en que pudieran tomar decisiones, fueran autónomos frente a las decisiones y pudieran ejecutar las decisiones. Este asunto tiene, digamos, una serie de aspectos que son claves en esta dirección. Quisiera llegar sobre todo a una imagen, bueno, tengo que confesar que esto del Prezi lo estoy descubriendo, me ha resultado bastante enloquecedor. Hay una imagen que quiero mostrar, a ver si la encuentro, que es la de los robots industriales por cada 10 mil trabajadores. ¿Ya la pasé? Bueno, es que no veo aquí bien. Una asistencia de pantalla. A ver. Esta. Bien. Esta es quizás una de las imágenes que me parecen más interesantes. Interesantes porque primero, hay una crisis en la política global del mundo, hoy hay una crisis muy interesante, que es la crisis de los Estados Unidos. Digo crisis vista, si lo miramos en los últimos 25 años. En 1992 era indudable que Estados Unidos tenía una posición de primos interpares que era incuestionable. Primos interpares en la economía, primos interpares en el poder militar, primos interpares en el poder geopolítico, primos interpares en la capacidad de globalización, y tenía un poder absolutamente incuestionable. Sin embargo, hoy, en liderazgos de muchos liderazgos en temas de ciencia y tecnología, de hecho, uno de los grandes escándalos en producción científica a lo largo de este comienzo de 2018, es que China hoy empieza a tener la mayor cantidad de producción de artículos científicos en revistas indexadas internacionales, y esto empieza a darle una primacía a China sobre los Estados Unidos. Algo que hace 30 años se hubiera considerado absolutamente impensable, o que fuera, digamos, algo inaceptable como parte de la realidad. En este cuadro que ustedes ven allí, yo quiero destacar dos cifras que me parecen muy importantes. El papel de Corea del Sur, que tiene al día de hoy, esto es lo más actualizado que pudimos conseguir para esta presentación, 631 robots por cada 10 mil trabajadores. 631 robots por cada 10 mil trabajadores. Esto me parece de un impacto interesantísimo para el punto al que quiero llegar. Y verán, luego sigue Singapur, sigue Alemania, Japón, Suecia, Dinamarca, Estados Unidos, mucho más adelante en el puesto, no está entre los primeros, Italia, muy cerca a los Estados Unidos, Bélgica, Taiwán, España, Países Bajos, Canadá, etc. Y empiezan a aparecer otra serie de países en esta condición. Aparte, en términos públicos, digamos, empiezan a existir frente a las capacidades autónomas de los drones militares, las capacidades de bombardeo a través de drones y vehículos no tripulados, vehículos aéreos no tripulados, y todo lo que, digamos, la consecuencia que tiene frente a este asunto, la limitación al máximo de bajas en las tropas que intervienen, y esto lo hemos visto de manera activa en cuatro guerras contemporáneas. Las guerras en Afganistán, las guerras en Irak, la actual guerra en Siria, tiene un papel importantísimo en esta condición, y las diversas fuerzas de intervención, tanto en Libia, como las mismas fuerzas de intervención francesas, en Malí, han tenido un papel destacadísimo con el uso de todo tipo de sistemas robóticos militares. Esto tiene un papel muy importante porque modifica sustancialmente la concepción de la guerra. La concepción de la guerra empieza a tener un papel absolutamente clave frente a esta condición de que no se utilizan tropas propias o tropas humanas, sino que se pueden utilizar dispositivos robóticos. No ya, pues, frente a la promesa de muchos de los que trabajan en estas zonas, en estas áreas, de pensar que habrán robots autónomos plenos por lo menos para ocupar labores de infantería o que esas labores de infantería podrán ser determinantes. Otras áreas en las que empieza a aparecer muy importante, digamos, toda esta condición, es uno de los que tienen que ver fundamentalmente con las condiciones económicas, la parte laboral, pero hay dos áreas en las que ya hay experimentos con diagnósticos o con el apoyo de mecanismos robotizados supremamente interesantes, que son las áreas médicas y domésticas, pero en las áreas médicas quiero mencionar un dispositivo muy interesante que también se utiliza ya en los servicios jurídicos, por lo menos en lugares como Estados Unidos, en algunos bufetes lo tienen, sobre todo en Nueva York o en Canadá o en el Reino Unido, que es el IBM Watson. El IBM Watson es muy, muy importante y se ha convertido y ha mostrado incluso un porcentaje de acierto frente a diagnósticos muy alto. Para algunos, el IBM Watson se vuelve una amenaza frente a la profesión médica en términos convencionales. Para otros se vuelve un requisito fundamental. Los médicos y los abogados hoy tendrán que tener además una formación profundísima en capacidades de programación. No podrán seguir existiendo abogados que no tengan capacidad de programación o capacidad de meterse en este tipo de, digamos, de condiciones. Esto obviamente va de la mano de algo que es muy importante, que son los servicios de asistencia robóticos para las cirugías y es un elemento clave en esta perspectiva. Luego viene otro elemento que es importantísimo, que es todo el tema de la automatización y la inteligencia artificial en diversos aspectos para la vida donde el Internet de las cosas juega un papel supremamente importante y, digamos, esto resulta ser ya, insisto, no una promesa de futuro. Muchos lo ven como algo muy realizable para 2025 y que obviamente juega un papel importante. Yo no quiero, yo no estoy reemplazando obviamente a las personas técnicas que tienen toda la formación profunda en estas áreas. Yo solo quiero llegar a unas preguntas distintas. A mí no me interesa tanto esto en este momento porque para eso habrán expertos que lo profundizarán. Quiero llegar a unas preguntas de carácter político e incluso de filosofía, que es muy interesante frente a este asunto. Y lo digo frente a esto. Miren este cuadro, este es un cuadro, si uno lo dice de cierta manera, espeluznante. Tienen las columnas y lo que ustedes ven a su derecha en las columnas es el número de millones de usuarios calculados de Internet por regiones del mundo. De lejos, Asia es la región del mundo con el mayor número de usuarios de Internet. 1.992 millones de usuarios. 1.992 millones de usuarios. Y de lejos, obviamente, algo que los que trabajamos en temas de política internacional, pues hemos oído observando crecientemente es que en el mundo se habla mucho más chino, mandarín que inglés, por ejemplo, o que el hindi convive con el inglés de manera permanente o que hay, digamos, una gran diversidad de culturas. Y se rompe la idea que algunos tuvieron en los noventas con la emergencia del Internet de que el mundo se sea pequeño. Por el contrario, el mundo se hace cada vez más grande, cada vez más diverso y cada vez más plural. Si recuerdan esto con la imagen de Corea del Sur y el liderazgo de Corea del Sur, en muchos de estos aspectos y en muchas de estas áreas de robotización, inteligencia artificial, etc., esto hace que el mundo se vuelva mucho más diverso y difícil de controlar. Esto, digamos, va de la mano de otro elemento fundamental que es el hecho de que Internet se ha vuelto una herramienta accesible, fácil, disponible y donde obviamente todo, digamos, tiene un cambio permanente y constante. Y obviamente dentro de esto el Internet de las cosas juega un papel clave. En todo esto hay oportunidades mejores del servicio del cliente y como dirían los que están metidos en el comercio, el análisis y la administración de los datos masivos o lo que algunos llaman el Big Data, la productividad de los empleos aumentaría, pero hay una cantidad de retos importantes. La disponibilidad de Internet en todas partes sin costo, la seguridad, el desarrollo del sistema de detección inteligente de bajo costo, el problema de la energía y el cambio del modelo energético, la escalabilidad de los diversos cambios, la tolerancia a las fallas, el consumo de energía que tanto aumentará o que tanto no aumentará y obviamente aparecen cosas como estas. Uno de los elementos fascinantes que para muchos sigue siendo un juguete, pero que en otras áreas es mucho más que un juguete. Insisto, los drones tienen una gran aplicación militar y vigilancia en el mundo hoy, en todas partes del mundo, pero también tienen un gran papel en la distribución de mercancías, tienen un gran papel en las labores de seguimiento a cultivos y áreas agropecuarias y tienen un gran papel en mecanismos incluso de distribución de medicamentos en áreas apartadas. Otro de los puntos fascinantes es este asunto que está asociado a la impresión 3D. La impresión 3D es una de las promesas de cambio que aparecen incluso como se ha planteado en diversas exposiciones en Europa el año pasado es que la impresión 3D promete incluso acabar con los centros de producción tradicionales y con las fábricas en cinturidad tradicional toda vez que las personas que estén dotadas de un predio que puedan adquirir una impresora 3D podrían imprimir no solo desde alimentos o armas sino que incluso podrían imprimir casas o edificios o cosas parecidas y ensamblarlas teniendo conocimientos bastante mínimos. Ni siquiera habría que tener unos conocimientos profundos para hacerlo o para poderlas tener. Todo esto llevaría obviamente a la idea de una de las promesas que es la construcción de los propios bienes materiales y asociado a uno de los elementos digamos que tiene un papel importantísimo que es el análisis masivo de datos. El análisis masivo de datos está volviendo muy importante no tanto o no solo o no únicamente para el tema del comercio sino que juega un papel fundamental importantísimo para lo que tiene que ver con los gobiernos. Los gobiernos juegan tienen un instrumento como nunca antes lo habían tenido frente a los datos masivos los comportamientos poblacionales las tendencias masivas poblacionales y esto empieza a plantear además el problema de que el gobierno digital o el gobierno electrónico no es solamente un problema de servicios o herramientas sino que es un problema también que empieza a tocar derechos políticos de las sociedades y obviamente empieza a marcar mecanismos como este que tiene que ver con todo el tema del big data los datos generados por los humanos todo el tema de la biometría o los datos generados por las mismas máquinas o los grandes datos de transacción que se van generando. Otro elemento que algunos han asociado a este mecanismo es la biotecnología u otro más uno que me parece de gran impacto directo es este asunto de la agricultura urbana. Cuando hablo de la agricultura urbana no hablo de cultivos hidropónicos hablo de grandes sistemas industriales de producción urbanos donde hoy hay una empresa importantísima en Nueva York que se llama Aerofarm que es una de las líderes en agricultura urbana con más de 10 áreas industriales con un sistema importantísimo donde esto solo se puede lograr por sistemas robotizados por mecanismos de seguimiento de alta capacidad tecnológica y de formación de doctores y donde la mano de obra agrícola práctica tradicional ha desaparecido y ha sido reemplazada por personas formadas en esta dirección. Bien todo esto que he dicho lleva a una serie digamos de preguntas y de situaciones que son importantes. Resulta que la promesa de los computadores perdón de los robots y de los sistemas robóticos frente al trabajo ha llevado a que desde el año 2013 en diversos países desarrollados se hayan iniciado experimentos sociales muy complejos donde se está experimentando con grupos de personas que han sido expuestos a recibir lo que se llama la renta universal básica. La renta universal básica es familias que no trabajan y a cambio reciben una renta del Estado por no trabajar pero obviamente sus trabajos son reemplazados por sistemas robotizados. Y aquí aparece una primera pregunta que es de fondo muy importante por lo menos desde la tradición de la filosofía. Y la primera pregunta es ¿cuál es el valor y el sentido del trabajo en las relaciones humanas? ¿El trabajo importa? ¿Habría que esperar que los sistemas robóticos de inteligencia artificial reemplacen el trabajo humano o lo limiten o lo lleven en las condiciones mínimas? ¿La renta universal básica será suficiente? y obviamente la gran pregunta de fondo es ¿qué papel juega el trabajo en las sociedades contemporáneas con la mayor cantidad de posibilidades tecnológicas posibles para disminuir el esfuerzo humano para obtener unas condiciones de vida y que esas condiciones de vida sean reemplazadas por la renta universal básica? ¿Cuál es el papel del trabajo en las sociedades contemporáneas? Esto resulta que esta pregunta y las otras dos o tres que quiero plantear van de la mano de un debate que en las universidades se ha venido planteando en los últimos tres o cuatro años empezando por las universidades japonesas y por muchas universidades norteamericanas y es el debate de si las ciencias sociales son importantes en el mundo de hoy o las ciencias sociales no son importantes muchas universidades japonesas han eliminado radicalmente las ciencias sociales de sus programas de estudio y en algunos debates universitarios en Estados Unidos también se ha planteado la necesidad de eliminar las ciencias sociales para dejarlas además para dejar las universidades y la formación universitaria como una formación únicamente para el trabajo pero claro aquí viene un debate importantísimo y es cuál trabajo y cuál es el papel del trabajo y qué entendemos por trabajo insisto esta es una pregunta muy curiosa que aparece en el mundo contemporáneo porque suponíamos que ya no nos tendríamos que volver a hacer esta pregunta esta es de las preguntas más antiguas en filosofía es de las preguntas más antiguas en sociología o una historia y es la pregunta alrededor del sentido y el concepto del trabajo qué papel tiene qué sentido tiene qué significado tiene el trabajo en el mundo contemporáneo Yuach Noal Harari un historiador israelí joven muy brillante ha publicado un par de libros que han sido en éxitos mundiales y el último es el otro libro que se llama Homo Deus en ese libro Harari ha planteado que la humanidad prácticamente ha superado las tres condiciones que la agobiaban desde la aparición de la humanidad hasta el día de hoy la hambruna hoy por los términos tecnológicos no tendría por qué existir poblaciones con hambre ha superado prácticamente las guerras hoy a pesar de todas las informaciones de violencia y guerras que aparezcan parece ser que tenemos menos guerras que hace 100 años o que hace 200 hacia atrás en la historia y ha superado las enfermedades hoy tenemos prácticamente muchos de los que estamos en este en este auditorio hoy duplicamos o podemos incluso triplicar o cuadruplicar la expectativa de vida promedio que había a comienzos del siglo XX solo recuerden que a comienzos del siglo XX todavía incluso en lugares como Europa los hombres morían entre los 35 y los 40 años y las mujeres entre los 38 y 42 años es decir la mayoría de los que estamos aquí en este salón hemos aumentado espectacularmente la expectativa de vida solo en 100 años esto llevaría digamos a una superación de ese sentido lo digo porque de nuevo la pregunta es ¿qué es lo que permite conformar las sociedades humanas? y es clave preguntarse en este contexto de este salto tecnológico que se ha denominado cuarta revolución industrial que conforma una sociedad humana y obviamente lo digo porque además cada vez adquiere un papel importante en los debates públicos el temor a que los debates en la ciencia frente a la sociedad y la conformación de las sociedades sean reemplazados por los sistemas de inteligencia artificial y por los robots quiero recordar que en el año 2015 en un encuentro en Buenos Aires un grupo de científicos encasados por Stephen Hawking firmaron una carta dirigida a la humanidad planteando que era urgente que se tomaran decisiones para limitar el aumento y el progreso de los sistemas robóticos y inteligencia artificial y claro lo que está de fondo es la pregunta ¿cuál es el mecanismo de la sociedad? hay otra de las carátulas que no la puse acá que planteaba de alguna de estas revistas importantes que planteaba que a la humanidad le quedaban menos de 100 años para escapar del planeta Tierra a un punto de vista de catástrofe sobre el futuro y creo que es un poco los pesimistas extremos que están frente a esta condición la otra pregunta que habría que plantearse en el mundo de hoy es que es absolutamente a mí me parece fascinante todo esto absolutamente fascinante este asunto de la cuarta revolución industrial pero hay una pregunta de fondo frente a los sistemas robotizados que es la pregunta en la campaña presidencial la última campaña presidencial del año pasado en Francia con la elección del año antepasado con la elección de Manuel Macron y en países como Dinamarca Finlandia Holanda o incluso en Corea del Sur la riqueza que producen los computadores de quien es propiedad los robots de quien es propiedad es una riqueza privada es una riqueza colectiva es una riqueza que implica niveles de redistribución mayores o es una riqueza que solo debería llevar a condiciones de subsidio y obviamente todo lo que eso implica y lo que está detrás de este cambio tecnológico de fondo frente a los sistemas robotizados el otro asunto que va más allá de la riqueza es otro problema sustancial crucial de muy caro valor de valor muy alto para las discusiones políticas de los últimos 200 años y que vuelven a ser centradas hoy frente a la inteligencia artificial y frente a lo que algo ya el profesor Jaime Frank eludía la necesidad de revisar las redes sociales y lo que yo planteaba hace un momento como el Big Data y las redes sociales se han vuelto instrumentos y fundamentales para los gobiernos contemporáneos es la pregunta por el sentido de la libertad en que consiste la libertad humana frente al aumento de la inteligencia artificial y frente a las posibilidades de vigilancia incluso de la vida privada y el control social hasta de las acciones más íntimas de la vida privada y obviamente aquí la pregunta de fondo es en que consiste el derecho a la libertad y en que consiste el otorgamiento de las condiciones de libertad en las sociedades contemporáneas señores muchas gracias aplausos 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 aplausos